Como si nada Dejaste un abrazo impreso en mi memoria aquella tarde de espaldas a las horas Fresco, dulce, fugaz, inigualable y con frecuencia en mi memoria aflora Fresco como un amanecer en primavera Dulce como el arroz con leche merengada Fugaz como una ola del mar en retroceso Inigualable como la dicha de ser vista Un abrazo que mi horizonte añora reteniéndolo como el mayor tesoro Y olías a nobleza y a versos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!